Tucumán, el equipo de Carlos Semirio Lampe. Qué partidazo que tuvimos para la fecha del número 22. Queridos partidos, hemos tenido una división profesional porque Oriente Petrolero remonta a un marcador que parecía prácticamente ya echado a la suerte porque iba ganando por tres tantos contra uno independiente petrolero. El tanto de Kiatia antes, algunas maniobras dentro del área con la participación de varias de las figuras de un Oriente Petrolero que quedó sorprendido en esta presentación. Se marca de esta manera el 1 a 0 con este soberbio rebate. Garaba ya Oriente Petrolero. Al ser expulsado también Suárez, su principal figura. Dorrego que no falla. Pero ya el equipo capitalino llevaba la ventaja para Independiente Petrolero que quiere salir del fondo. Yaman y Campos con la habilitación por la derecha. Esquieti que cruza el balón para marcar de esa manera el 3 a 1. Se jugaban 15 minutos, 15 minutos del segundo tiempo. Y ha grabado. Aquí no sé si Quieti comete una falta. Sale con mucha fuerza. Se cruza en intención de sacar el balón. Pega el aire y golpea al defensor de Oriente Petrolero. Caire pone el 2 a 3. Miren ustedes, 70 minutos. Todo podía pasar. Ingresó a la cancha aquí en Rivaca. Soberbio remate. Y marca de esa manera el 3 a 3. Salvo un empate Oriente Petrolero. Pero cómo subió, ¿ah? Es un rendimiento en la recta final del partido para este igualdad de marcador en el estadio Ramón Tahuicha Irera. Independiente que lo iba ganando por tres tantos contra uno. Al final tuvo que quedarse satisfecho con ese puntito. Que le ayuda Independiente por lo menos salir de la zona baja de la competición. No sé si le alcanzará el tiempo y los puntos, los partidos y el calendario como para poder acceder por lo menos a una Copa Sudamericana.